Wow, bien mis amigos, pues voy a cambiar de formato, ahora voy a hacer una loli, la de, ¿cómo se llama esa loli? Kana, sí, Kana de Dragon Mate, sí, la dragona sirviente, señorita, una sirviente, creo que vi el primer capítulo y sí, me gustó, estuvo divertido, pero ya no he visto más, es que no tengo tiempo, son tantos animes, imagínense, entre ver dramas, animes, noticias, series, pues no sé, te va el tiempo No hay vida con eso, no hay vida, luego subtitulando, o editando, también todo eso te quitan mucho tiempo, o doblando, x, 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 bien, puede ser, escuchó un sonido, ¿verdad? Bueno, continuo, ¿vale? Ahí les va, es un pequeño personaje, súper tierno ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Muy bien, ahí está, sacando la lengüita, va a ser un Kamehameha, mis amigos, sí, por lo que se ve, va a ser un Kamehameha, muy bien, por esa dragoncita, loli dragoncita, que nos cae muy bien, y es muy divertida, el primer capítulo, nada, es un poquito de ahí, Dije, dije, esta es Rengue, ¿saben quién es Rengue? La de Nono Miyori, se parece muchísimo ella, claro, aquí ya le ponen otras cosas, se ve la misma actitud, bien kawaii, A mis amigos, espero que les haya gustado este dibujito, de esta pequeña loli, de este anime, Dragon Might, Shibunillo, algo así, algo de servidumbre, Dragones, son dragones, son dragoncitas, lolis, va mis amigos, así quedó entonces, para toda la banda, ok, muy bueno, Por Dios, de verdad, se me olvidaba, por Dios, de verdad, se me olvidaba, por Dios, de verdad, se me olvidaba, por Dios, muy bien, Por Dios, de verdad, se me olvidaba, por Dios, de verdad, se me olvidaba, por Dios, de verdad, se me olvidaba,